¡Buscando objetivos! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Tengan la posición! ¡Nos blanquean por el corral! ¡En el granero! ¡Delante de puta! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Mantengan la posición! ¡Aeronave de reconocimiento! ¡Viniendo junto a la estatua! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Enemigos en las trincheras! ¡Esta! ¡Retirando porque necesita escolta! ¡De transmisiones! ¡Capturamos Charlie! ¡Me están tomando bravo! ¡Cállalo! ¡Un erizo enemigo impide seguir a B! ¡Alfa es nuestro! ¡Lo veo junto al camión cisterna! ¡El enemigo destruirá el puente en un minuto! ¡Suscríbete al canal!